¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Espabila, chaval! ¡Cuidado con aparentar! ¡Ser dulce niño de papá! Es fácil engañar ¡Pero el lobo se viste con piel de cordero! ¡Pala, dime! ¿Tienes el control? ¡Eres lobo! ¡Eres el cordero! ¡Sincero! ¡Mírate! ¿Cómo son tus ojos? ¿O cómo es tu color de piel? ¡Pregunto! ¡Dime! ¿Tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? ¡Vamos! ¡Ven y justifica! ¡Toda la mentira que es tu vida! ¡Sé que ven! ¡Escucha bien! ¡Pagarán! ¡Pagarán! ¡Viene el karma y empezó a cobrar! ¡Cuidado si vas a hacer mal! ¡Primero piensa antes de actuar! ¡Sacar provecho de la gente que dependes! ¡Y luego cara de que es lo que debes! ¡Corre, huye! ¡No sabes hacer más! ¡Puedo leer tu miedo! ¡Bien sabes que no miento! ¡Sincero! ¡Mírate! ¡Cómo te escondes! ¡Luego de echar la red! ¡Pregunto! ¡Dime! ¿Tú duermes tranquilo? ¿Cómo eres capaz de ser así? ¡Vamos! ¡Ven y justifica! ¡Toda la mentira que es tu vida! ¡Sé que ven! ¡Escucha bien! ¡Pagarán! ¡Pagarán! ¡Soy el karma y empecé a cobrar! ¡Cambia de ser! ¡Muestra tu fragilidad! ¡Es la mejor forma de engañar! ¡Yo soy real! ¡Tomaré el control por fin! ¡Sólo muestre un poco! ¡Sólo un poco de ti! ¿A quién miento? ¡Si te lo viera hacer ese papelito de buenazo! ¡Sin embargo, te digo la verdad! ¡Tengo poder de sobra para controlarte y lo haría! ¡Pero qué tal si colaboras, eh! ¡Dicho esto! ¡Hacemos un valer! ¡Oh! 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 ¡Entonces tú duermes tranquilo! ¿Cómo eres capaz de ser así? ¡Vamos! Ahora justifica toda la mentira que es tu vida! ¡Sé que ven! ¡Escucha bien! ¡Pagarán! ¡Pagarán! ¡Somos Karma y vamos a cobrar! ¡Yeah! ¡Somos Karma y vamos a cobrar! ¡Yeah! ¡Somos Karma y vamos a cobrar! Espero que este vídeo les haya gustado, si es así, no olvides apoyarme con un pulgar arriba para seguir subiendo más contenido como este. Ahora quiero mandar un saludo super especial a... Abraham El Crack. Julio César Guerrero Hernández. Carla Liliana Rodríguez. Laura Schwartz Reyes. Y, Norris Yajure. Si quieren que les mande un saludo o felicite por su cumpleaños, comentenlo en los comentarios de mi último vídeo subido, sin nada más que decir me despido. ¡Gracias! ¡Gracias!